Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy, las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Descubre que tienen para ti en este día, las estrellas te sonríen y te llegarán nuevas propuestas en el amor, trabajo y en el dinero, los signos que tendrán suerte en los juegos de azar son Tauro, Leo y Acuario. Sin más te invitamos a ver tu signo y deja tu comentario si tienes alguna duda. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Tendrás hoy una excelente jornada en todos los ámbitos, Aries. En el trabajo tendrás ocasión de nuevo de demostrar lo que vales y lo que puedes conseguir cuando estás al 100%. No solo te ganas el reconocimiento de tus superiores, sino también tus colegas porque les facilitas mucho las cosas a diario. Esta buena estrella de la que hoy gozas, te facilita también que esa persona por la que sientes interés, esté en disposición de proponerte una cita o de invitarte a tomar algo, Aries. Sin embargo, justo en este momento tú estás más concentrada en el tema laboral y estarás tentada a aplazar este encuentro. Tienes tiempo para todo a diario, no desperdicies una oportunidad que no siempre estará a tu alcance. No dejes que se te escape este tren o lo lamentarás. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Te espera hoy un día tranquilo, Tauro, y aunque no sepas muy bien a qué se debe esta relajación que contrasta con tu actividad innata de diario, notarás un gran bienestar interior. Estás en un momento muy apropiado para explorar tu parte más espiritual, que es la que te proporciona esta sensación de alivio de tus problemas cuando más lo necesitas, como hoy mismo podrás comprobar. Puedes avanzar en este terreno con la lectura de algún libro apropiado o buscando información en la red. Todo ello irá en tu beneficio, Tauro. Si a pesar de ello en ciertos momentos aún experimentas nerviosismo y ansiedad, combátelos con ejercicios relajantes y alguna infusión natural. Tómala a diario antes de acostarte, te ayudarán a conciliar un sueño profundo. Recuerda que los sueños son portadores en ocasiones de mensajes, es la forma que tiene el universo de anticiparnos algunas noticias. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Has entrado en una etapa de estabilidad laboral, Géminis, que a pesar de no ser todavía lo que tú anhelas en este terreno, te hace sentir cómoda a diario. Te convenía. Disfruta de esta fase de momento, que ya habrá tiempo de luchar por nuevos objetivos. En el terreno económico, sin embargo, puedes estar ahora en un momento complicado. Tal vez tu pareja te ofrezca ayudarte en este trance, pero no es recomendable. Acéptalo solo si es estrictamente necesario. Tienes recursos suficientes para salvar el bache tú solita, Géminis. Hoy es un buen día para el tema amoroso, sobre todo si llevas tiempo junto a la persona amada y te sientes bien a diario. Podría proponerte dar un paso adelante, formalizar la relación o iros a vivir juntos. No temas al compromiso, ya has tenido tiempo para saber que todo funcionará bien. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo Cáncer. Tienes el día bien aspectado en el ámbito de los negocios y el trabajo, Cáncer. Alguien puede ofrecerte hoy un proyecto que generaría buenos beneficios. Valora lo que tienes ahora a diario y lo que puedes conseguir si aceptas esta propuesta. Es posible que te interese más un cambio. Si sientes que en estos días estás baja de energía, pon todo de tu parte para recuperarla, y esto incluye salir menos y no pasarte con los placeres del paladar. Un poco de disciplina a diario no te vendrá nada mal. Hoy puedes recibir una llamada o un mensaje de alguien de tu pasado que dirá haberse equivocado. Seguramente no es cierto, Cáncer, se trata solo de un truco para retomar la amistad. Ni caso, no te conviene en absoluto. Tienes ahora mejores cosas que hacer y muchas opciones en el terreno sentimental. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. No te sientas culpable. Leo, si hoy te asaltan deseos irrefrenables de cambiar de empleo o de profesión, perder de vista el ambiente en el que vives a diario y que ya no te hace feliz. Son cambios que surgen en la vida y todos tenemos derecho a experimentar estos deseos. Lo único que has de tener en cuenta antes de lanzarte a la piscina es valorar muy bien los pros y los contras para no correr riesgos innecesarios en la medida de lo posible. Si tu situación sentimental pasa por una crisis, es posible que sea a causa de un problema económico que está afectando a vuestra relación a diario. Hoy intenta separar este tema de vuestros sentimientos. ¿Suele funcionar? Leo, si estás libre y alguien te ha cautivado, no reprimas tus sentimientos por temor al rechazo. Más vale que sepas a qué atenerte. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Hay un problema o una situación que te tiene preocupada, Virgo, y esto influye en todos los aspectos de tu vida a diario. Piensa si hay forma de solucionarlo y no dudes en ponerla en práctica si crees que es así. Hoy es un buen momento para hablar, para decir lo que has estado callando durante mucho tiempo por miedo a parecer quejica, o para evitar el alejamiento de ciertas personas. Supera estos temores y di sinceramente lo que piensas, Virgo. Te darás cuenta de que podías haberlo hecho mucho antes. Hoy entrará en contacto contigo una persona de la que llevabas tiempo alejada, y ahora necesita que intervengas en un problema del que tú entiendes bastante. Es una buena ocasión de recuperar esta relación y de reincorporar a esta persona a diario en tu vida. Te beneficiará más de lo que te imaginas. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Aparecen en tu horizonte hoy nuevas oportunidades de trabajo, Libra, pero que en lugar de hacerte sentir feliz, van a crearte mucha indecisión a diario. Esto no es negativo, porque significa que tienes estabilidad, que tienes más de una opción y que estás muy valorada en este ámbito. Dos cosas son fundamentales a la hora de decidir, una es el ambiente en el que vas a desarrollar tu labor a diario, y la otra son los beneficios. Piénsalo bien. Hoy también es un buen día para hablar claramente de las cosas que te incordian, Libra. No lo dejes pasar. Te sentirás liberada. En el amor, si estás intentando retener a un amor que quiere cortar, déjale que se vaya. No serías feliz como tú quieres a su lado porque no piensa como tú. No intentes llevarle a tu terreno, no encaja. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. La impaciencia es muchas veces tu punto débil, Scorpio. Si estás deseando a diario que se materialice una oportunidad de trabajo por la que has apostado, y que va por buen camino, ten un poco de paciencia, que el mundo no se hizo en un día. Intenta disfrutar hoy de lo que ahora tienes, y piensa que lo mejor está por llegar, pero lo hará a su tiempo. Hoy una amiga te propondrá un plan irrenunciable para el próximo fin de semana. Si estás tentada de decirle que no porque hace demasiado frío, no lo hagas. Quiere presentarte a alguien, Scorpio. Te conoce bien y es posible que la acierte, así que si tienes el corazón libre, lánzate de cabeza a este plan que promete ser divertido. Proponte a diario disfrutar de todas las oportunidades que te brinda la vida, que no son pocas. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Aunque a ti te gusta que a diario reine la calma a tu alrededor, Sagitario, hoy en tu horizonte, encontrarás un nubarrón. No te preocupes, pasará como una tormenta de verano. En el trabajo puede surgir una discusión con un colega. Tendrás muchas ganas de ponerle en su sitio, pero hoy no es la mejor opción. Opta por no complicar el tema, pasa de puntillas sobre la disputa e intenta mantener una buena relación laboral. Al fin y al cabo nadie te dice que seas su amiga. En el amor, en cambio, hoy estás en un excelente momento, Sagitario, tanto por lo que tú sientes a diario como por lo que siente hacia ti tu pareja. Disfruta junto a tu chico, dedícale tiempo y sorpréndele con algo que no tiene que ser necesariamente costoso. Lo sencillo es siempre lo más auténtico. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Si hoy estás de capa caída porque las cosas no salen como tú esperabas en un negocio o en el trabajo, Capricornio, párate un momento a pensar en la finalidad de lo que quieres conseguir y en cómo hacerlo realidad a diario. Hay algo que has valorado equivocadamente y es lo que has de corregir para que todo funcione. Piensa que en la vida nada es seguro y que siempre hay que valorar el riesgo. Controla el tema administración de ingresos y gastos. Tu problema puede estar ahí, Capricornio. También deberías intentar ponerte al día en el tema que manejas, estudiar o explorar las novedades del mercado, estos aspectos que deberías contemplar a diario. Acuario. Recuerda hoy lo importante que es aprender en todo momento y a cualquier edad. Ahora te hace falta, tu futuro depende de ello. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Tienes que cambiar ya hoy mismo el chip, Acuario, porque le estás dando importancia a diario a temas que no la tienen y esto te está restando la concentración que necesitas para desarrollar bien tu trabajo. Hoy una persona que te aprecia te dará su opinión respecto a esta forma de enfocar las cosas. Puede que te sorprenda porque no suele expresarse así ni meterse en temas ajenos, pero analiza bien sus palabras y verás que te conoce mejor que tú misma. Hazle caso. Estás a tiempo de dar un giro total a lo que te sucede a diario y recuperar la tranquilidad, Acuario. Si estás indecisa en un tema amoroso, hoy sigue tu intuición y arriesgate. Estás dejando pasar la oportunidad de progresar con una persona que te iría como anillo al dedo. Decídete ya sobre este tema. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Piscis. Estás hoy en un buen momento para solventar cualquier tipo de problema que te pueda aquejar, Piscis. Tu buena disposición anímica te ayuda a mantenerte serena frente a las dificultades a diario. Y tú lo sabes, porque lo has experimentado ya en algunas ocasiones en el pasado reciente. Tienes esta capacidad que para sí quisieran muchos que se ahogan en un vaso de agua. No dejes de tener esta perspectiva de los problemas porque es la clave de tu éxito en la vida, Piscis. En el amor, si hay un tema del pasado referente a una infidelidad que perdonaste pero que a diario vuelve a tu mente, hoy decidete aceptarlo con calma y serenidad, sin buscar venganza. Es pasado y ahora las cosas han cambiado mucho. Nadie te pide que olvides, pero relativiza la importancia que tiene en tu relación, verás que es ninguna.